Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos a PROMPERÚ, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Delegación de la Unión Europea en el Perú y PROMPERÚ le dan las más cordial bienvenidas al seminario PROMU Unión Europea, primer año de vigencia del Acuerdo Comercial. En primer lugar, queremos saludar la presencia de los integrantes de la mesa. Queremos saludar la presencia del señor Edgar Vázquez, Vice Ministro de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. También queremos saludar la presencia del señor Paul Bonefoy, Jefe de la Sección Comercial de la Delegación de la Unión Europea en el Perú. Y también nos acompaña el señor Luis Torres Paz, Director de Promoción de Exportaciones de PROMPERÚ. De acuerdo al programa, vamos a invitar en primer lugar al señor Luis Torres para la bienvenida correspondiente. En primer lugar, saludar la presencia del Vice Ministro de Comercio Exterior, Edgar Vázquez, de nuestro amigo y aliado, Paul Bonefoy, de la Delegación Europea, así como también a nuestros distinguidos consejeros económicos comerciales de varios países de la Unión Europea que el día de hoy van a compartir con ustedes una serie de información sobre cómo aprovechar oportunidades con este importante bloque económico donde, como bien ha señalado Edal, estamos cumpliendo un año de vigencia de la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica. Como PROMPERÚ, que ejecutamos las políticas que diseña el Ministerio de Comercio Exterior en materia de promoción de exportaciones, estamos impulsando conjuntamente con la Delegación de la Unión Europea una mayor difusión, un mayor conocimiento, no solamente en Lima, sino en varias regiones del Perú, el contenido de oportunidades comerciales que existen en este importante acuerdo comercial. Y, como ustedes conocen o conocerán, acompañamos a estas oportunidades con un conjunto de herramientas que se manejan en PROMPERÚ, desde la información que pueden obtener a través de nuestro portal en Internet, la ruta exportadora, que consiste en proveerles asistencia técnica en las diferentes etapas del proceso de exportación, y, finalmente, la salida comercial a través de las actividades en Perú y fuera de Perú que realizamos durante todo el año y que para este 2014 se muestra muy intenso. Simplemente, agradecerles a la Delegación Europea, a todos los consejeros económicos comerciales que van a acompañarnos a lo largo de esta jornada por su tiempo, por absolver las preguntas de nuestros participantes y a ustedes, señores, pedirles que puedan, por favor, hacer todas las consultas necesarias a nuestros invitados para que se lleven una información de valor y, como siempre, en PROMPERÚ quedamos a su disposición para poderlos atender en sus requerimientos de poder identificar oportunidades de exportación. Bienvenidos. Muchas gracias. A continuación, queremos invitar al señor Paul Bonefoy, jefe de la sección comercial de la Delegación de la Unión Europea, para el saludo correspondiente. Buenos días a todos. Estimado Edgar Vázquez, viceministro de Comercio Exterior, Luis Torres, director de promoción y exportación de PROMPERÚ, empresarios y colegas de las embajadas y cámaras binacionales de la Unión Europea. Inaugurar esta nueva edición de PROMOWEB, pues lo primero es también, por nuestra parte, agradecer una vez más y felicitar, diría yo, a PROMPERÚ y a Mincetur, que desde hace tantos años ya están organizando estos eventos en Lima y en provincias de Perú con la colaboración de nuestros colegas. Estos eventos buscan esencialmente difundir información, como lo ha dicho Luis, sobre las oportunidades, particularidades, perdón, de los mercados europeos para empresas peruanas. Y ahora, desde el año pasado tenemos un acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea, pues completo, en plena vigencia. Entonces, las oportunidades son más numerosas, son más diversas, y por lo tanto la información es aún más necesaria que antes. Entonces, más importantes estos eventos para que los exportadores e importadores de ambas partes puedan plenamente aprovechar el acuerdo. Quisiera aprovechar la ocasión que nos reúne hoy para señalar que justamente en estos días se acaba de cumplir el primer año de vigencia del acuerdo. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Perú entró en vigencia el primero de marzo del año pasado, o sea, el primer año se cumplió el sábado pasado, y fue lanzado, en realidad, la ceremonia de lanzamiento fue hecha en esta misma, creo que en esta misma sala, ¿no?, a la que había venido el señor presidente del Perú y que lo lanzó junto con nuestro embajador en esa ocasión. Entonces, por la misma razón, pues el PROMUE de este año coincide con la celebración de este primer aniversario del acuerdo, que desde agosto, unos meses después, también incluye a Colombia, ya saben que es un mismo acuerdo, Unión Europea-Perú-Colombia. La importancia y el potencial de este acuerdo para el Perú corresponden, diría yo, sin abrumar los descifras, pues a la importancia del mercado europeo a nivel mundial. El mercado europeo a nivel mundial es el primer exportador y el primer importador de mercancías, de servicios, la primera fuente y el primer destino de inversión extranjera directa a nivel mundial. Es un mercado de 500 millones, de 28 países que tiene esa importancia. Al primer año de implementación del acuerdo, empiezan a llegarnos preguntas sobre los resultados, sobre la implementación, cómo va el acuerdo. En realidad, hablar de resultados propiamente al primer año es un poco prematuro. El impacto de un acuerdo comercial toma un poco más tiempo en medirse, en manifestarse, y además la relación comercial depende de cantidad de otros factores. Entonces, medirla al cabo de un año es un poco abusivo. Pero para que no se crea que estoy evadiendo el tema, en dos palabras, es verdad que si mira la cifra bruta de exportaciones de Perú a la Unión Europea de hace un año, pues ha disminuido bastante desde que se firmó el acuerdo. Eso no tiene nada que ver con el acuerdo. En realidad, lo que ha disminuido son las exportaciones de materias primas minerales, esencialmente, a la vez por unas fluctuaciones de demanda y de precios de algunas de ellas. Si sacamos eso y medimos lo que realmente cuenta, lo que el acuerdo pretende impactar, es decir, las exportaciones que en Perú se ha dado a llamar no tradicionales o de más valor agregado, pues han seguido aumentando, a pesar de una coyuntura internacional desfavorable. Como dije, no doy cifras, pero sí han seguido aumentando alrededor del 6% en el último año, en particular en los sectores de exportación de productos no tradicionales de la agricultura y de la pesca. Con más tiempo habrá que verificar si esa evolución corresponde a lo que se buscaba, es decir, a uno de los objetivos esenciales que tenía Perú al negociar el acuerdo, que era la diversificación de su oferta exportable. En todo caso, ya desde que entró en vigor el acuerdo, prácticamente todos los productos exportables al mercado europeo entran sin ningún arancel y sin ninguna restricción cuantitativa. El mercado europeo está totalmente abierto a exportaciones peruanas desde hace un año para todos los sectores de exportación industrial y de la pesca y para la gran mayoría, poco menos de 80% desde ya de exportaciones agropecuarias. En el otro sentido, la apertura es, o sea, de exportaciones europeas hacia Perú, la apertura se hace un poco más paulatinamente, pero llegará también a ese 100% para la industria de la pesca y cerca de 90% de exportaciones agropecuarias en ambos sentidos al cabo del periodo de transición. O sea que tenemos un acuerdo en términos estrictamente comerciales muy ambicioso. Y mucho más allá, mucho más cosas que la liberalización del comercio mismo, el acuerdo también abre mercados de servicios, mercados de compras públicas, inversiones, el acuerdo establece reglas comunes y transparentes en materia de normas técnicas, de medidas sanitarias y fitosanitarias, en fin, todo de propiedad intelectual, todo lo que apunta a facilitar el comercio entre las partes, incluso un mecanismo de seguimiento en materia de reglas laborales y de protección del medio ambiente. En suma, lo que el acuerdo busca es consolidar una relación comercial de confianza, una relación transparente, una relación segura, incluso jurídicamente, una relación previsible que le permita a las empresas planificar y realizar los negocios. A pesar de todo lo que digo sobre el acuerdo, y ya no les voy a decir más, el acuerdo comercial no crea comercio, el acuerdo comercial no crea inversiones, no crea riquezas, el acuerdo lo que crea son oportunidades de negocios. Y solo eso. Entonces, la tarea de nosotros como administraciones, pero sobre todo de ustedes como empresarios, pues es aprovechar esas oportunidades, no para hacer funcionar el acuerdo, sino que para transformar el texto del acuerdo en negocios concretos. Y de eso se trata el encuentro de hoy. Para eso, para explicar cuáles son esas oportunidades y cómo aprovecharlas, es que se organizan estos eventos de promo web. Es importante conocer cómo funciona el mercado europeo, cómo son las características también de algunos de los mercados específicos de nuestros países dentro del mercado europeo, que es complejo, es exigente, es muy competitivo, y en el que la confianza, la calidad y las relaciones de largo plazo que se van estableciendo, pues son lo esencial. Quisiera terminar mi intervención agradeciendo una vez más a PromPerú por recibirnos, a Mincetur, a los agregados comerciales, las cámaras de comercio y a todos los empresarios y presentes en esta reunión por organizar y participar en este seminario que, pues esperamos, contribuirá a desarrollar las relaciones comerciales entre Perú y la Unión Europea. Que tengan una buena jornada de trabajo. Muchas gracias. A continuación, y para inaugurar el seminario promo Unión Europea, primer año de vigencia del acuerdo comercial, queremos invitar para las palabras de saludo al señor Edgar Vázquez, viceministro de Comercio Exterior. Bueno, para mí es realmente un gusto enorme estar el día de hoy en este evento organizado por PromPerú, que en realidad es un esfuerzo, un evento más de tantos importantes que PromPerú desarrolla en aras de brindar información y capacitar al usuario en general respecto a todos los instrumentos, herramientas, acuerdos, beneficios, etcétera, que tenemos en el sector comercio exterior y turismo. Y en este particular caso, celebrando además el primer año de vigencia del acuerdo comercial que tenemos con la Unión Europea. Tengo especial recuerdo y especial estima con este acuerdo y con la Unión Europea, porque tuve la suerte de ser parte del equipo negociador que en aquella época desarrolló todos los trabajos para poder hacer posible que el día de hoy tengamos este instrumento tan importante que nos relaciona preferencialmente con un socio que de por sí ya era importante y que ahora no solamente lo es, sino que es un socio estratégico para el Perú en el desarrollo del comercio exterior y por supuesto de la economía peruana en su conjunto. Hay que tomar en cuenta que la Unión Europea, entre sus miembros, tenemos a nuestros principales socios comerciales, pero además hay que tomar en cuenta también que la Unión Europea junto con otros países conforman un espacio económico, es decir, que hay una posibilidad de circulación de bienes, servicios, personas, capitales, mucho más amplia, que va más allá de los propios miembros de la Unión Europea y tener un relacionamiento preferencial a través de un acuerdo comercial con este tan importante bloque, es extrapolar estos beneficios también hacia la región. La relación con la Unión Europea no se circunscribe solamente a este acuerdo comercial, es una relación muy rica. Hay que tomar en cuenta que casi el 50% de la inversión extranjera directa en el Perú proviene de países miembros de la Unión Europea, es decir, que hay un aporte significativo al desarrollo de los capitales en el Perú, del crecimiento económico en el Perú en un amplio abanico de sectores, focalizado no como en otros casos, la inversión está probablemente concentrada en un sector como la minería, sino en el caso de la inversión que proviene de la Unión Europea, hay una diversificación bastante mayor, entretejiendo toda una red de relacionamiento comercial, económico que es sumamente importante para el país. Asimismo, la Unión Europea es sumamente importante porque ha venido cooperando con nosotros de manera significativa a lo largo de los años, potenciando las capacidades del gobierno peruano, de los gobiernos locales, regionales y del empresariado peruano también a través del impacto que tiene esta serie de actividades de cooperación. Para el sector comercio exterior, por ejemplo, entre el año 2006 y 2010, recibimos cerca de 10 millones de euros en un proyecto sumamente importante que aportó la Unión Europea para el desarrollo de plan estratégico nacional de exportaciones que el Perú desarrolló entre el año 2012 y 2013. Eso fue sumamente importante porque nos permitió desarrollar una serie de planes que al día de hoy están viendo sus frutos en cuanto a la canasta exportadora que el Perú tiene, no solamente hacia la Unión Europea, sino hacia el mundo. Y eso es algo sumamente importante. Obviamente a esto se suma que el primero de marzo del año pasado hemos podido poner en vigencia este acuerdo comercial con la Unión Europea. Yo les mencionaba de la rica experiencia que tuve de este proceso de negociación que fue un proceso sui generis en cuanto a la característica de cómo se desarrolló. Fue un proceso muy cooperativo. Usualmente en un proceso de negociación de este tipo siempre hay fricciones, muchas veces incomprensiones de las partes en cuanto a los requerimientos, en cuanto a las sensibilidades, en cuanto a las necesidades. Sin embargo, tengo que decir con bastante claridad y certeza que la experiencia que tuvimos de negociación con la Unión Europea fue una experiencia muy cooperativa, muy comprensiva de ambos lados. Pudimos identificar con claridad cuáles eran los intereses, las preocupaciones de ambos lados y trabajamos en las alternativas creativas que ahora están reflejadas en este acuerdo sobre el cual estamos celebrando este primer año de vigencia. Yo quiero compartir algunas cifras con ustedes respecto a lo que significa en términos comerciales nuestra relación con la Unión Europea. Bueno, hay que caracterizar que la Unión Europea, estamos hablando de un mercado de más de 500 millones de personas que tienen un ingreso per cápita anual que supera los 35 mil dólares, comparado con el Perú, por supuesto que refleja, esto es algo que es sumamente conocido, refleja una mayor capacidad adquisitiva tanto de productos de toda la gama de exportaciones que tenemos en el Perú, pero sobre todo demandando productos con mayor calidad, que es presionando a la oferta peruana a cada vez mejorar para poder seguir abasteciendo a estos importantes mercados. En los últimos 10 años nuestras exportaciones hacia la Unión Europea han más que triplicado, pasando de cerca de los 2 mil millones de dólares a superar los 6 mil 700 millones de dólares. Como mencionaba Paul, el año pasado no ha sido un año positivo en general para el mundo. Las exportaciones peruanas han mostrado una caída, lo mismo ha ocurrido en cuanto a nuestras exportaciones hacia la Unión Europea. Sin embargo, esto ha ocurrido principalmente por la caída de las cotizaciones de los minerales que han incidido en nuestras exportaciones tradicionales, que son las mayoritarias en cuanto a nuestra exportación al mundo y por supuesto también a la Unión Europea. Pero la característica importante es que a pesar de este escenario complicado, a pesar de este escenario no propicio para el desarrollo de las exportaciones, nuestras exportaciones con mayor valor agregado, las que nosotros denominamos no tradicionales, hacia la Unión Europea y hacia el mundo en realidad, sí tuvieron una dinámica positiva. Y en el caso de la Unión Europea, crecieron en 6.7%, superando ya los 2 mil millones de dólares en productos con valor agregado dirigidos hacia este importante mercado. En esos últimos 10 años, de esta manera, si contabilizamos en tendencia, la tendencia obviamente ha sido positiva, hemos tenido un crecimiento por medio anual de nuestras exportaciones totales hacia la Unión Europea, que casi se acerca al 14% anual. En el último año ha destacado el crecimiento de las exportaciones agropecuarias con una expansión de 12%, seguido de las exportaciones pesqueras no tradicionales con un crecimiento de 8%. Quiero destacar el crecimiento que ha tenido la exportación de palta, 33% de crecimiento en el 2013 hacia la Unión Europea, representando este mercado el 75% de todo lo que exportamos de palta al mundo. Es decir, hay una relevancia del mercado europeo para este producto sumamente significativa. Otros productos que han destacado son los espárragos frescos, espárragos en conserva, mangos, uvas, entre otros productos, entre la parte pesquera, potas, calamares, conservas. Es decir, tenemos un potencial muy importante de exportación hacia este mercado. Dentro del mercado europeo, por supuesto, si contabilizamos en conjunto el total de nuestras exportaciones, los principales destinos son España, Alemania e Italia, que concentran el 55% de las exportaciones totales hacia el bloque. Si solamente contabilizamos nuestras exportaciones con valor agregado, ahí los principales mercados son Países Bajos, España y Reino Unido, que representan cerca del 60%, concentran cerca del 60% de los envíos peruanos de exportaciones no tradicionales. Les había mencionado que entre los productos que han destacado están las paltas, las uvas, los espárragos frescos, conchas de abanico, alcohol etílico sin desnaturalizar, banano orgánico, entre otros productos de nuestra canasta de exportación no tradicional. Un dato sumamente importante que quiero compartir con ustedes es que las exportaciones hacia la Unión Europea tienen una característica, mayoritariamente provienen de nuestras regiones. Y es que también como parte de las actividades que hemos desarrollado con los representantes de la Unión Europea en Perú, ha sido una dinámica muy intensa de relacionamiento con nuestras regiones en términos de seminarios, capacitaciones, proyectos de cooperación, que han venido permitiendo fortalecer las capacidades de nuestros exportadores regionales. En el año 2013, el 65% de todo lo que se exportó a la Unión Europea provino de las regiones, en productos no tradicionales. Esto representó cerca de 1.320 millones de dólares. Esto obviamente sin contar Lima y Callao. Las principales regiones fueron San Martín, con 20 millones de dólares y una expansión de 95% en sus exportaciones a la Unión Europea, seguido de Tumbes, con 38 millones de dólares y una expansión de 41% en las exportaciones a la Unión Europea, y Lambayeque, con 72 millones, con una expansión de 38% en las exportaciones. En el caso de San Martín, destacaron las exportaciones de cacao en grano, en el caso de Tumbes, destacaron las exportaciones de langostinos, y en el caso de Lambayeque, destacaron las exportaciones de uvas, maracuyá y palta. También es importante destacar aquí que ya hacia la Unión Europea en 2013 hemos registrado 1.959 unidades empresariales que han generado negocios con la Unión Europea. De este total, 38 fueron grandes empresas, es decir, mayoritariamente las exportaciones en términos de unidades empresariales se desarrollan a través de mediana, pequeña y microempresa hacia la Unión Europea. Todo este escenario ha sido bastante propicio, además, para generar el interés y seguir contando con la colaboración de la Unión Europea en términos de cooperación. Estamos ya a puertas de iniciar en concreto, porque en realidad ya ha venido siguiendo un camino, un nuevo programa de cooperación que es el EuroEcoTrade. Este programa de apoyo a la política de promoción de exportaciones de productos ecológicos que va a potenciar, va a continuar siendo dirigida a potenciar las capacidades exportadoras del Perú, y especialmente en provincias. Porque vamos a focalizar todos los esfuerzos conjuntos para poder potenciar las capacidades exportadoras en cinco productos. Tenemos banano, mango, quinoa, kiwicha y castaña. Y por supuesto, también vamos a seguir generando mayores capacidades, tanto en el sector público de gobierno central, regional, local, como en el sector privado empresarial. Es decir, la relación que tenemos actualmente entre el Perú y la Unión Europea es una relación sumamente rica, va más allá de lo estrictamente comercial, se ha tornado una estratégica, y en ese sentido el día de hoy es una ocasión importante y especial para que todos ustedes puedan ver en persona y poder recibir de parte de cada uno de los expositores información respecto a todo el potencial que existe de relacionamiento con la Unión Europea en materia comercial. Tenemos una importante set de expositores con consejeros de distintos países de la Unión Europea que van a ir presentando distintas características respecto a una serie de oportunidades como ferias, cómo acceder a ciertos mercados, cómo aprovechar los mercados de frutas y verduras, entre otros, que van a poder observar el día de hoy. Y espero que puedan aportar a cada uno de ustedes que están aquí presentes y además a quienes nos miran a través de la red, porque ya PromPerú hace ya mucho tiempo atrás difunde estos eventos también a través del Internet en vivo, de tal manera que hay una importante difusión, no solamente el día de hoy aquí, con quienes están presentes, sino en provincias y en otros lugares desde donde pueden recibir esta información que se les va a brindar el día de hoy. Yo quiero terminar agradeciendo a la Unión Europea y, bueno, en la persona de Paul el día de hoy que nos represente y, por supuesto, agradecer a todos los representantes de los distintos países que van a aportar el día de hoy con sus conocimientos y experiencia en relación a los distintos mercados. Y quiero agradecer, por supuesto, a PromPerú por el esfuerzo permanente y constante que hace en aras de continuar capacitando, brindando información, influenciando, asistiendo a los exportadores peruanos, sobre todo medianos, pequeños y micro, para poder continuar en el camino de desarrollar los distintos mercados. Y en el caso particular de la coyuntura actual, poder salir adelante este año 2014, en el que esperamos que las exportaciones peruanas vuelvan a retomar la senda de crecimiento que habían mostrado hasta hace no muy poco, aprovechando además que el escenario internacional para este año se presenta más favorable que el año anterior y que en el particular caso de la Unión Europea las perspectivas son más positivas, una perspectiva de recuperación y eso obviamente va a incidir positivamente en continuar con una expansión positiva, sobre todo en nuestras exportaciones con mayor valor agregado. Muchas gracias a todos y espero que este día sea muy productivo. Con esto declaro inaugurado el seminario del día de hoy. Muchas gracias.